Bueno en esta super apertura que vamos a hacer, bueno primeramente ya salió el nuevo pase de batalla, el Kingdom Pass, el cual ahora te dan este landmark, este osito, me imagino que bueno, nomás del montón, de ahí ya llevo 3 aquí, 3 pases, me imagino que es porque el juego lleva 3 meses o 2 meses supongo. Vamos a entrar al gacha y vamos a ir por, vamos a empezar con las 10 de aquí, que es lo que necesito, pues el Almond nosotros lo necesito, no porque lo voy a usar, porque realmente ese no es el objetivo, el objetivo del Almond viene siendo pasar las misiones, me hace falta el Almond y me hace falta el Rice Cookie, creo que se llama, el que tiene pistolas, como no tengo no sé su nombre, creo que se llama Rice Cookie, eso si serían más o menos que me vendrían bien. Ya la mayoría de los personajes ya, de raros, si la mayoría ya están al máximo nivel. Es que esa galleta nunca fue muy buscada, no me hace falta, ni siquiera sé cuántas piezas me faltaban, pero ya vi, me hace falta 9. El primer tiro es un poquito para el perro, vamos a hacer con las 10. ¿Qué salió? ¿Enojada? Sí, me va a enojar, con la boquina computadora también. Sí, me va a enojar, con la boquina computadora también. Es de que sí, es otra galleta de las que creo que no tengo. Dos. Bueno, ¿qué nos salió? Ok, el castor ese feo ya lo tenemos completo por fin. Pues bueno. Una vez más. Ok, tengo la sospecha de que ahora se va a salir fe y la desgraciada. El tercer tiro fue el bueno. Ya si me sale el almond cookie, pues la verdad no vuelvo a tirar hasta que salga un personaje que sí me interese. Porque realmente las gemas, pues, ¿de qué las puedo usar? El storage, por cierto, ya lo tengo al tope. Aquí tenemos nuestra almendra, supongo. No me fijé cuántos grieositos van saliendo. Ah, sí, 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 la almendra. Está muy cool. Ok. Realmente no sé ni sé qué hace, ni tampoco he visto a nadie que la use. Entonces... Este... Ah, mira, es un personaje que ya... Es que sí te dan bastantitas esas cosas. Bueno, ya tenemos la almendra. Realmente... Me interesa más la bruja. ¿Qué le quedan dos semanas? Oh, tengo tres mil. Prácticamente puedo subir a un personaje. Pero aquí en subir, esa es la duda, ¿no? Este no vale la pena. Mira, aquí tenemos a la... A la rota esta. ¿Veis que esta cosa ya no tengo? Tengo un montón de las otras, pero... De esa no. Está haciendo más salida. De hecho, tengo... Tengo... Tengo bastante de las demás. Tengo más de 100 de los relojitos. Pero... Pues no tengo que usarlas. A ver, ¿esta qué me pide? Sí, pues... Total. Defensa. Ya las demás, pues, dan... Eh, bueno, ese sí no me interesa mucho. Damage resist. Bueno, ese sí me interesa, obviamente. Y aquí atrás tengo... Y aquí atrás tengo... Bueno, esta no. La de atrás. Y... Sí. No, no sé. Damage resist, simón. Y ya, pues, iría a ver eso. Entonces, aquí no tiene... Me está saliendo. Bueno, tengo el nivel 40, pero... No, no vale tanto la pena. Digo, vale más la pena el que te da 10.000 gemas. Bueno, aquí tenemos el Almond. Este... Estas galletas son las... Ok, ok. Depende del nivel en el que estés, ¿no? Ajá. Bueno, entonces aquí lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!